Cade 2024, Panamá, desafíos y soluciones inevitables. Bien, ya estamos listos entonces, vamos a llamar al moderador de este panel de expertos. Los invitamos a Jorge Llanareas, especialista en política social del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Se unen a él, Dani Kuznieki, socio senior en Fábrega Molino, y Jorge Escobar, CEO de Tamanjo Records. Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes a todos y a todas. Me da mucho gusto moderar el panel de cierre del día de hoy. Yo me imagino que todos tenemos el día que nos pesa hoy, ya bastante información, bastantes análisis. Quiero desde este momento introductorio felicitar a los organizadores, porque la verdad ha sido un día muy rico en reflexiones y creo que hay buenas razones para pensar que esto no se va a quedar aquí hoy, sino que lo que vamos a hacer es que llevar todas estas preocupaciones hacia adelante. Miren, estamos en términos del documento de la visión 2050. Vamos a regresar al comienzo. Después de examinar los tres pilares, lo que vamos a hacer en este panel es revisar ese eje transversal que es sobre gobernabilidad democrático y sostenibilidad política que en realidad en el documento aparece antes del desarrollo de los tres pilares. Por eso digo que vamos como a reiniciar el documento. Pero ¿por qué estamos hablando de esto? Bueno, es que desde el punto de vista de una comprensión de todos los procesos de los que hemos venido hablando, que tienen que ver con la inclusión, con la productividad, con la apertura comercial, el Estado está llamado a jugar un papel muy importante, pero tenemos que comprender cuál es ese papel y también tenemos que comprender cuáles son las amenazas. Por eso es importante que le dediquemos un espacio a reflexionar sobre los temas de gobernabilidad democrática y sostenibilidad política. Debo comentar también que en el documento hay unas cuatro páginas, a partir de la página 36, unas reflexiones sobre la reforma de la Constitución, que me parecen interesantes. Yo no tuve nada que ver en eso. Allí se enuncian algunas cosas importantes sobre conceptos, procesos y también hay una agenda de temas recomendados. Les recomiendo que lo lean. El documento también tiene una sección sobre la niñez, la visión de la niñez al 2050, en la que yo ahí sí tuve mucho que ver. Esa es una aportación de la oficina de UNICEF en Panamá al documento. Pero ahora vamos a concentrarnos, como les decía, en los temas que tienen que ver más con eso que llamamos la gobernanza y el tema de seguridad. Para hacer esta discusión nos acompaña Dani Kuznieki y Jorge Escobar. Dani Kuznieki ha sido, como todos saben, Contralor General de la República y también ha sido presidente de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal. Dani, en tu experiencia, ¿qué tan importantes son los estándares de transparencia y rendición de cuenta al momento de pensar en fortalecer la gestión pública? Bueno, antes que nada, gracias por la oportunidad que se me ofrece CADE para tratar de compartir con ustedes algunos conocimientos y experiencias, pero al mismo tiempo también poder mirar hacia adelante conociendo fundamentalmente cuáles son las cosas en que todavía tenemos retos importantes y en aquellas que hemos logrado los avances correspondientes. Obviamente hablar de la autoridad del Canal de Panamá y hablar del gobierno central son, lamentablemente, y no me gustaría decirlo así, pero son dos cosas muy distintas. La realidad que todos los panameños conocen de una autoridad del Canal que por razón de su título constitucional y por razón de su forma de operar ha sido y será, creo, un modelo hacia futuro importante que de alguna manera, de alguna forma, el Estado en algún momento ha querido replicar. Yo creo que el Canal es una muy buena enseñanza de la importancia de esa rendición de cuentas, de la importancia de la transparencia. Y creo que desde toda perspectiva, la pregunta yo creo que debemos hacernos, porque tenemos estudios, porque tenemos, de alguna manera, documentos muy claros que nos enuncian una y otra vez cuáles son las cosas que no funcionan. Y la pregunta que yo haría es al revés. La pregunta es, ¿por qué las cosas no están funcionando o por qué las cosas no terminan de completarse de la forma en que deben? Y yo creo que aquí inciden una serie de factores importantes, que obviamente está la rendición de cuentas, está la transparencia, pero también está la institucionalidad, está la participación ciudadana, etc. Yo creo que la pregunta que todos los panameños debemos hacernos es, ¿por qué estos temas no terminan de cerrarse para que nosotros podamos tener los estándares internacionales que, como el expositor anterior nos mencionaba, se exigen para la competencia internacional en la atracción de inversiones? Yo quisiera compartir con ustedes solo algunos, como el resto del panel, no quiero monopolizarlo. Yo creo que todos sabemos que estos temas tienen ejes transversales que afectan de alguna manera el correcto desenvolvimiento de estos temas. Entre ellos, tenemos que pensar hacia el futuro realmente, de forma muy seria, en una profesionalización del sector público. No solamente en términos de capacitación, sino desde el punto de vista de tener un sector público que en efecto sea capacitado, que trabaje sobre la parte de la meritocracia y la capacidad de la gente de poder aportar desde una perspectiva del esfuerzo que ha hecho. Hay un tema, obviamente, de modernización de la gestión pública, que igualmente es un tema que va y viene, donde hay avances, pero parece que no hay continuidad. Porque si hubiese continuidad, hubiésemos terminado hace mucho tiempo de completar tareas que tenemos pendientes, hace muchísimos años. Hay un tema de asignación de recursos, porque para todos estos temas hay un tema donde hay recursos que se tienen que asignar. Hay un tema de participación ciudadana, de los espacios correspondientes que requiere la sociedad para participar. Hay un tema de cultura y docencia y hay un tema de ejecución sostenible. Yo creo que a eso tenemos que apuntar. Lo sabio es entender, no atacar la consecuencia, sino entender cuál es la raíz del problema. Y la raíz del problema está en esta serie de temas que si se abordan apropiadamente pueden decirnos si estamos tomando la ruta correcta. Hay estudios, hay calificaciones, subimos 10 puntos, bajamos 3. Pero creo que realmente los panameños tenemos que profundizar en el entendimiento de lo que esto va a requerir tanto del sector privado como del sector público. Muchas gracias, Darío. Me quedo con eso de que hay que ir a la raíz del problema. Justamente, Jorge Escobar, que nos acompaña en este panel, es un experto en materia de seguridad. La soberanía del Estado y la convivencia ciudadana son dos factores absolutamente indispensables para el desarrollo de un país. Y ambos factores se conectan con el problema de la seguridad o la cuestión de la seguridad. Desde tu experiencia, Jorge, ¿cuál es el principal desafío que enfrenta Panamá en materia de seguridad y cómo entiendes tú su relación con los temas de desarrollo? Bueno, gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. He trabajado 34 años en seguridad nacional. Estoy en tamaño récord porque mi papá me heredó de la empresa, así que por eso trae música. Uno de los principales problemas es que vemos la seguridad como si fuera un tema de expertos. Tienes que verla como si fuera una cadena de valor. Tú tienes unos servicios que creas para una población, unos productos y servicios, unas ideas que son las que te permiten entender con qué parte del país se conectan esos servicios y en el medio están los procesos que lo hacen sostenible y viable. Eso es. Ah, que aparte va conectado. Esos servicios creados a la gente con la necesidad de evitar que funcionarios trabajen para intereses que no son nacionales, a lo que se le llama seguridad nacional, que tienes también la necesidad de atender aspectos de aliados panameños en otra parte del mundo, que ahí hablas de seguridad exterior. Y eso es como un ecosistema, funciona como un clúster. El principal problema es que eso no lo vemos así. Entonces, alguien decide que... Se habló con la gente y dice, bueno, las personas me están pidiendo una serie de productos y servicios nuevos y en tres meses va a ser totalmente diferente de lo que tenemos ahora. Es como si tuvieras una planta de fabricación de sedanes y tú decides que en tres meses va a ser tractores, pero no cambias la planta. O sea, la gente no se entrena diferente. O sea, es necesario reformular lo que tenemos si queremos realmente que los servicios que tenemos sean distintos y que se puedan sostener. Y eso debe estar ligado a una visión de país, porque el hacia dónde vamos es lo que permite identificar las instituciones que tiene el país, cómo se articulan. Si no, nos pasa, como decía Dani, que acabamos con grandes esfuerzos que no se completan. Pero es precisamente porque no están ligados a una visión de hacia dónde vamos. Muy bien. Ambos les voy a hacer la siguiente pregunta a Dani para el tema del desarrollo, para Jorge en el tema de la seguridad. ¿Qué cosas ya tenemos como país? ¿Con qué cosas ya contamos que nos sirven para construir sobre eso? Hacia adelante. Mira, tal cual, cuando tú diseñas un edificio, las bases son fundamentales. De lo contrario, construyes sobre bases que no son sólidas. Nosotros tenemos ventajas competitivas obvias para el mundo, pero tenemos debilidades importantes que también el mundo conoce y que nos evalúa al momento de tomar una decisión sobre si participar o invertir en Panamá. Yo creo que nosotros reconocemos dos cosas, la importancia del canal de Panamá y todo el desarrollo logístico y nuestra posición geográfica. Yo creo que el reto que nosotros tenemos es un reto, una mezcla entre un reto educativo y un reto de capacidad, de capacitación. Yo creo que nosotros tenemos que apostar fuertemente a capacitar a la gente y tenemos que apostar fuertemente a darle a la gente la oportunidad de poder participar en las diferentes áreas que el país abre para que la gente que termina universidades, para la gente que se pueda capacitar, pueda terminar teniendo un trabajo, que es realmente lo que nos está afectando. Sobre la base de un país que debe luchar principalmente para que su juventud y su futuro estén enfocados, debe ser un país educado, tenemos que ayudar a la gente a educarse y tenemos que trabajar con este fenómeno que ya no es un tema simplemente de un gobierno o de un ministerio de educación, es un tema del país. Si nosotros no hacemos la concertación para generar esos elementos básicos y en un modelo económico que sabemos que no es el más justo, no tenemos los elementos esenciales. Lo que pasa es que son puntos neurálgicos muy delicados que la gente no le gusta tocar porque obviamente tocan el sistema nervioso central de cómo opera el Estado y de a qué manera la empresa privada se acopla. Y termino solamente diciéndote un tema que yo he reiterado en mis últimas intervenciones en los últimos 10 o 15 años. Creo que es un tema que el país no ha superado, que es el entendimiento que el sector privado es una cosa y el sector público es otra. Y yo creo que en materia de definición lo son y de responsabilidad, pero no es cierto que en temas de desarrollo nacional y de futuro de país se pueden entender como dos islas separadas. En la medida que nosotros entendamos de que eso se debe hacer de esa forma y lo llevemos a la realidad, vamos a estar aprovechando nuestra capacidad y pudiendo cruzar hacia destinos que nuestra juventud y nuestro país merecen. Muchas gracias, Dani. Jorge. Sí, tenemos un capital humano muy importante. Tenemos recursos y capacidades en la empresa privada y en el Estado para generar desarrollo hacia el futuro. Lo más importante que de pronto debiéramos hacer para lograr impulsar hacia adelante es que eso esté articulado. Capacidades individuales que no están articuladas acaban anulándose mutuamente. Entonces pareciera que no tenemos un sustento estratégico que nos permita identificar hacia dónde. Decía Kissinger que el desarrollo equivale a identificar dónde el presente que tenemos se encuentra con el futuro que queremos y cómo trazamos una línea que se pueda cumplir en múltiples ciclos políticos subsiguientes. Entonces, no es que nos falten cosas, es que nos falta un hacia dónde y cómo nos articulamos para llegar allá. Me gusta mucho lo que dices de articular porque, claro, tener los recursos humanos y no tenerlos articulados es como no tenerlos. Ahora, en esta segunda ronda te pregunto a ti primero. En cierto sentido, podemos hablar de seguridad como la manera de atender riesgos, amenazas, emergencias. Y la pregunta que te hago es si en tu juicio Panamá lo está haciendo bien o si no lo está haciendo bien, qué cosas puede hacer mejor o qué cosas tenemos que comenzar a hacer porque no las estamos haciendo del todo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo diría que en cada momento y en cada ciclo político el país ha hecho lo que ha podido, según su contexto. Así que no puedo decir si está mejor o peor. Lo que sí es un reto muy importante a todos los que han llevado a cabo proyectos alguna vez o han trabajado con diferentes instituciones es que es un gran problema lograr atender una crisis cuando tienes un montón de organizaciones que tienen procesos logísticos diferentes, conceptos que no son compatibles uno con el otro. Si ves una crisis nacional, un desastre o un problema muy serio y tienes siete instituciones que todas tienen procesos logísticos diferentes, eso es un dolor de cabeza hasta más grande que la crisis que tienes que atender. O sea, hay una... Y eso nos pasa porque como no tenemos un referente de hacia dónde va el país, la institución A acaba referenciándose con una agencia de otro de un país X, la B acaba referenciándose con un organismo, la C acaba referenciándose con otra institución y todos piensan que están haciendo el mejor país, pero es el mejor país que cada uno está viendo. Y son países diferentes. ¿Cómo? Y son países diferentes. Si son países diferentes. Y lo sientas en una mesa y vaya, es hablar idioma distinto. Justamente esto que mencionas de el hacia dónde vamos es algo que se necesita tener claridad al momento de armar una visión del desarrollo. En Panamá aparece en el puesto 105 de 163 en el Índice de Desarrollo Sostenible. Lo que, tomando en cuenta otra serie de indicadores, no parece que lo estamos haciendo de película. Parece que todavía tenemos muchas cosas que mejorar y aquí creo que debemos enfocarnos específicamente en lo que es gestión pública. Así que te hago esta pregunta, Dani, ¿qué acciones recomiendas para mejorar la gestión pública en Panamá? Y antes que me respondas, yo he visto, estoy seguro que ustedes también, que muchas veces cuando en Panamá se alzan voces críticas, se dice que los panameños no debieran estar criticando al país, no debieran estar pegándole a su propio país. La pregunta es, ¿Panamá tiene básicamente un problema de imagen? ¿Es un problema de imagen lo que tenemos que resolver cuando hablamos de una gestión pública hacia el desarrollo? Bueno, a ver, yo creo que en alguna medida, a veces injustificadamente también, porque hay que ser objetivos, hemos sido calificados de una manera muy particular y hemos estado debajo de un microscopio que no pareciera ser el mismo que se utiliza con otros países. Además de eso, hay una realidad respecto a los ODS, es una realidad muy clara, muy sencilla. No hay desarrollo sostenible sin lucha contra la corrupción. Eso simplemente es una antítesis. Y hay documentos que ya han preparado instituciones importantes y me voy a permitir rápidamente leerte los tres párrafos más importantes que he encontrado, que si nosotros leemos los últimos 20 años de reporte que hemos tenido de todas las instituciones del mundo, aterrizamos en lo mismo. Y estoy seguro que la audiencia lo va a compartir. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, pero me parece que si la rueda se inventó, no hay que inventarla otra vez. En los últimos años, Panamá ha aprobado algunas normas tendientes al fortalecimiento de su marco jurídico para combatir la corrupción y promover la probidad y transparencia en las instituciones públicas. En particular, se han logrado avances normativos, algunos significativos y otros a medias. En materia de prevención, sanción del tráfico de armas, prevención del lavado de activos, probidad de las contrataciones públicas y en las campañas políticas, teniendo presente que los retos sustanciales para el país, abro comillas, recaen en la implementación de estas que requieren instituciones eficientes. Nosotros tenemos todas las normas que tendríamos que tener y que debíamos tener y que vamos a tener que tener. Pero al final esto recae finalmente en la capacidad de la implementación y continuidad. La segunda conclusión dice, y me parece que es brillante, los principales desafíos en materia de implementación y monitoreo se encuentran en la capacidad de los gobiernos en ejercicio de darle continuación y seguimiento a los planes estratégicos nacionales, así como la inclusión de actores de la sociedad civil que sean suficientemente representativos y se encuentren en cumplimiento con estándares de transparencia. Igualmente, en el proceso de elaboración de los informes nacionales voluntarios que actualmente son desarrollados de manera exclusiva por el gobierno, aunque incluyen un mecanismo de consulta en el que participaron organizaciones de la sociedad civil. Esta es la historia nuestra. La historia nuestra es de que nosotros avanzamos y de repente hay una interrupción y otro agarra el bastón y sigue adelante, pero no agarra ni el mismo bastón, digo, la misma fórmula de la anterior y así nos vamos en los años. Hasta que nosotros no entendamos que lo que exige el mundo es completar la tarea. Yo voy a utilizar un ejemplo que ya es de orden público. Cuando Panamá luchó por salir de las listas grises en las que yo tuve el honor de participar apoyando al ministro Alexander, en las reuniones que se tenían fuera de Panamá la conclusión era la misma, la normativa existe, lo que queremos es que Panamá permanezca haciendo lo que tiene que hacer en forma permanente, no de alguna manera entrar y después salir, que eso es lo que hacía que entráramos y saliéramos de las listas. Estos requerimientos internacionales y esta realidad no son imposiciones, son realidades que el mundo nos está exigiendo a nosotros. Nosotros estamos en la era de la inteligencia artificial y estamos en la era de la revolución digital. Si nosotros no vamos hacia allá, cada vez estamos más lejos de acoplarnos a un mundo que camina mucho más adelante que nosotros. En efecto, no se puede hablar del desarrollo, como dices, sin hablar de la corrupción. la corrupción es el competidor de todos ustedes, la corrupción es una actividad económica, la corrupción los menoscaba, los gana, los minimiza, reduce sus oportunidades y eso es válido para todos los sectores económicos. Por eso es importante que nosotros miremos la corrupción no desde el punto de vista de un juicio moral, sino también desde el punto de vista de lo que es la economía, la economía del bienestar a que tienen derecho todas las personas. Ahora bien, también hay que decir algo sobre esto que señala Dani de tener proyectos de país que no se cumplen, tener leyes que no se aplican. La misma asamblea, en una misma legislatura, puede aprobar una ley y al momento de aprobar el presupuesto, no aprueba el presupuesto para esa ley. Eso lo hemos visto incansables veces. me ha tocado ver tantas veces que funcionarios ven la existencia de una ley y no necesariamente consideran que es su obligación aplicar la ley. Entonces, sí, la ley está allí, pero como que se requiere un consenso adicional o una instrucción adicional para llevar eso a ser una realidad. a que todo el mundo sienta la obligación de cumplir la ley. Ahora, para cerrar, les voy a pedir que nos den su visión sobre dos temas que son diferentes pero son relacionados. El primero es cómo visualizan ustedes la participación ciudadana para Dani desde el punto de vista del desarrollo y para Jorge desde el punto de vista de la seguridad y el segundo tema relacionado con ese distinto pero relacionado es cuál es el rol del sector privado para el desarrollo y en materia de seguridad. Dani, por favor. la verdad que es una pregunta muy interesante una pregunta para debatir yo creo que circunstancialmente nuestro país ha entendido en los últimos seis meses el resultado de la ausencia de la participación ciudadana. Finalmente la gente se ha decidido empoderar por razones de cultura propia, de entendimiento propio y de sentir que ellos tienen algo que decir y finalmente yo veo la participación ciudadana hoy en día en Panamá más importante que nunca y creo que va a tener que ser el pilar fundamental o uno de los pilares fundamentales de quien sea elegido presidente de la república porque finalmente la gente se cansó de no ser escuchada y la gente quiere ser escuchada y cuando la gente no se le da el espacio para ser escuchada la gente lo busca y lo encuentra y esa es la calle yo creo que hemos recibido todos aquellos que tenemos más de 60 años una lección muy importante de gente que con corazón ha sentido que el destino de la patria no está en los mejores rumos y ha decidido a tomar cartas en el asunto ahora bien esta participación tiene una doble vía y eso es lo interesante no solo debe el estado aperturar los espacios para compartir eso con todas las personas correspondientes sino que también debe el ciudadano empoderarse el ciudadano ha quedado frustrado frente al entendimiento que no hay espacios donde se puede manifestar y si no hay espacios la gente siente que no puede compartir su frustración o su punto de vista esto no es de un gobierno esto es un problema de estado y nosotros tenemos que entender que esto es un pilar fundamental para el desarrollo y la medida que nosotros no podamos atender eso que se atiende un poco con dando más transparencia con rindiendo más cuentas pero también dando los espacios participativos que es como la democracia se fortalece vamos a tener un problema tenemos el reto creo que hemos entendido la dimensión del problema y creo que finalmente como país debemos entender que tenemos que tener la capacidad de escuchar de aperturar los espacios pero también tenemos que trabajar en capacitar y educar al ciudadano con sus deberes y sus derechos para que el ciudadano simplemente no sienta que finalmente choca siempre con una roca al momento de querer resolver un problema o manifestar una opinión respecto al futuro de su propio país me gusta mucho lo que dices de la doble vía de la participación ciudadana la gente espera que el ciudadano se comprometa y es un ciudadano que no está informado que no participó no se enteró de nada y después esperan que esté comprometido no es posible que el ciudadano esté comprometido si no ha participado si no está bien informado si no puede monitorear también los procesos así que efectivamente cuando hablamos de participación ciudadana en mi opinión estamos hablando es de una dimensión completa de la política pública la dimensión la participación ciudadana no es algo que ocurre al final o al inicio de la política pública es una dimensión que debe atravesar la política pública y eso genera a su vez el compromiso ciudadano pero para eso se requieren instrumentos de transparencia se requiere rendición de cuentas efectivamente se requiere algo que muchas veces nos quedamos cortos y cuando uno ve que la calle se llena es probablemente porque la participación ciudadana se ha achicado en el Estado así que si queremos que las calles no se llenen si queremos que efectivamente podamos disfrutar de paz pública creo que la participación ciudadana es efectivamente como dice Dani una de las cosas que hay que atender Jorge cuéntanos y si totalmente de acuerdo no es posible mantener el orden público y la gobernabilidad democrática sin que las personas se puedan expresar porque como podría yo servirle a un país que no escucho como podríamos diseñar nosotros unos servicios del Estado de la mano con una población que no nos interesa eso no tiene sentido y más allá de eso como construyo un consenso para definir hacia donde vamos si no hay una apertura para que todos los sectores se puedan expresar y expresar no solamente para cumplir el requisito de que alguien se expresó sino porque realmente es importante lo que se dice y que los actores sientan que se me escuchó y que dentro de la solución concertada pues todo el mundo se encuentre encuentre sus intereses sus temores sus añoranzas y sus esperanzas vistas no es posible gobernar sin escuchar a la gente no es posible no es posible avanzar el país en una dirección así que eso es claro y escuchar a la gente significa espacios institucionales significa ser parte de algo que es parte de la institucionalidad escuchar a la gente no es hacer una conferencia de prensa a las seis de la tarde no es eso es algo que es permanente que tiene reglas que es esperable que es previsible que sabemos que contamos con eso miren yo para cerrar quisiera que abordáramos el tema del rol del sector privado que en buena medida está respondido precisamente por eventos como CADE creo que es un aporte valioso a la construcción del estado panameño a la construcción del desarrollo a la construcción de ciudadanía pero es muy importante que no perdamos de vista que no puede ser que centramos CADE y nos olvidamos del tema sino que tiene que haber trascendencia en esto que estamos haciendo así que en los minutos que quedan le voy a pedir a Dani y a Jorge que nos den su visión del rol del sector privado tanto para conseguir esos objetivos del desarrollo como para fortalecer la seguridad en Panamá bueno uno de los elementos más importantes que podría aportar el sector privado o que aporta el sector privado es creando precisamente espacio de diálogo donde diferentes formas de ver el país puedan expresarse como mañana como hoy como ayer por ejemplo aquí el espacio que brinda la visión 2050 que si se quiere puede gustarnos o no puede ser que alguien no esté de acuerdo pero es un aporte diciendo hey esta es una ruta toma una parte de ella o haz la tuya pero llévanos en alguna dirección es ese sector privado pues que tiene que generar riqueza a través de la construcción de valor entiende perfectamente porque no no se financia con los fondos públicos tiene que generar el valor para poder funcionar entiende que la única forma de poder generar ese valor es precisamente tener un norte tener un una 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 organización que le permita sumar a la mejor gente y de la mano con eso poder articularse con los sectores que le permitan llevar el país en un término adecuado desde ese punto de vista pues el aporte del sector privado a la seguridad es fundamental creando estos foros de discusión ojalá tuviéramos mucho tiempo para hablar de esto porque esto es realmente apasionante pero permítame compartir algunas reflexiones personales los médicos hacen diagnósticos que muchas veces a los pacientes no les gustan pero son los que los médicos les toca diagnosticar los panameños tenemos un problema con los diagnósticos no nos gustan los diagnósticos y los a veces los tildamos de inapropiados de exagerados etcétera pero la realidad es que nosotros tenemos que atender a los diagnósticos y a las recomendaciones que escuchamos de personas que tienen conocimiento instituciones que tienen conocimiento es loable y siempre lo he reconocido la importancia del sector privado como motor de la economía habiendo dicho eso nosotros no podemos seguir bajo el planteamiento tan primitivo de que esta sociedad está escindida entre sector privado y público aquí hay uno que corrompe y otro que es corrompido aquí hay uno que coimea y el otro que es coimeado vamos a ponerle los nombres que son y de alguna manera es una actividad de dos personas y de alguna manera la sociedad tiene que asumir su responsabilidad en saber de que la sociedad de alguna manera y todos somos de alguna manera partícipes si nosotros no partimos de esa realidad y la empezamos a tratar de modificar entendiendo que esa realidad debe cambiar en pro de Panamá con independencia de quién es el gobernante y de qué partido es estamos perdiendo totalmente la ruta yo creo que la pregunta que cada panameño debe hacerse ahora es si nosotros estamos en la ruta correcta y si no lo estamos como conjuntamente nos reenfocamos y los cambios vienen por razones regionales por razones circunstanciales pero hay que ponerse los pantalones largos la empresa privada no se puede pasar sentada en un foro denunciando la ineptitud del gobierno y denunciando que el país no funciona porque el gobierno no funciona el gobierno tiene su cuota de responsabilidad y ese sector privado tiene el propio y en la medida que ambos podamos entender de que podemos trabajar armónicamente frente a un objetivo común en esa medida estamos contribuyendo a a enrutarnos hacia el correcto despolitizar las realidades que el país está viviendo gustenos o no tenemos la situación de Fitch es algo que tenemos que enfrentar como país gustenos o no tenemos la situación de la minería tenemos que enfrentarla gustenos o no tenemos el tema de la corrupción pasándonos la vida entre acusaciones y denuncias no se cuan lejos vamos a poder llegar yo creo que si nosotros realmente queremos recoger de esto y decir que no queremos que el país siga por ese derrotero entonces tenemos que empoderarnos nosotros para poder los análisis hacer los análisis correspondientes esto es como cuando un niño finalmente va a un juego y cuando pierde dice no es que el referirme cantó en contra no es que la línea estaba mal marcada ya hay cosas que realmente no son aplicables la situación del país es muy delicada todos estamos preocupados como panameños todos tenemos el derecho de estar preocupados esto tenemos retos que van en muchísimos aspectos ambientales regionales solo lo que conversaba el expositor anterior de lo que está pasando alrededor nuestro en toda América Latina entonces yo creo que es el momento en buscar los consensos yo creo que es el momento de buscar cómo cohesionar las ideas yo creo que es el momento de dar y exigir respeto yo creo que es el momento de tomar en consideración a cada panameño yo creo que es el momento de actuar maduramente y no actuar bajo cosas que no nos van a llevar a ningún buen derrotero o nosotros pensamos en la unidad nacional o pensamos en los objetivos comunes que tenemos como país o mientras nosotros no nos enrutemos por ahí vamos a seguir discutiendo de lo mismo y nos vamos a sentar aquí por años y mientras estemos aprobando normas van a salir nuevas normas solamente con la revolución digital escuché el otro día me fui a entrenar lo comparto porque es interesantísimo a mis 62 años fui a tomar un entrenamiento de inteligencia artificial era un absoluto ignorante empecé de cero en un curso de 15 horas a las primeras 5 entendí que era inteligencia artificial que no era lo que yo pensaba que era pero cuando yo vi yo dije Dios mío lo que se le viene al mundo y lo que se le viene a cada uno de nosotros y a nuestros hijos desde la perspectiva de que hay una empresa en Madrid que estaba en el curso que acaba de reemplazar una planilla de 700 personas por dos máquinas de inteligencia artificial que hacían el recruiting para la empresa con entrevistas de robótica lo que está pasando en el mundo de la revolución digital es simplemente increíble entonces ese es el mundo no es el que nosotros escogimos es el que está pasando entonces si nos acoplamos a esa realidad si la entendemos y si nos respetamos y nos podemos entender no desde el punto de vista teórico de verdad desde el punto de vista de mirar hacia un objetivo común con una estrategia de país yo creo que ahí todos nos podemos encontrar para poder estar orgullosos del país y de que las cosas van a ir adelante estoy seguro que este país va a salir adelante de una manera u otra como siempre lo ha hecho pero tenemos que entender que la situación amerita la participación nuestra y la conciencia y la reflexión nuestra dentro de estas instancias y disculpa si me abusé del tiempo pero hay poca oportunidad para decir esto y la verdad que es rico poder decirlo muchas gracias Dani muchas gracias Jorge bueno les doy las gracias a todos ustedes por prestar atención y cierro un poco invitándolos a llevar estas reflexiones hacia adelante muchas gracias KDE 2024 Panamá desafíos y soluciones inevitables KDE 2024 KDE 2024 PARA KDE 2024 Gracias.